¡Suscríbete al canal! ...a tener el lujo de un luchador del derecho laboral como es usted, que tiene toda una vida dedicada a la promoción del derecho laboral, en esos momentos en que nos quieren agarrar distraídos, ¿cierto, doctor? Sí, pero... o mal parados, ¿no? Pero la verdad que tenemos dos pies en la tierra, tenemos confianza en nuestro pueblo, sabemos que son voces agoreras que están sembrando el temor, la ansiedad, la angustia, porque la verdad que cuando uno mira las encuestas ve que después de la inseguridad el tema del empleo está ahí en las alturas, ¿no? Doctor, ahí va mi primera pregunta, Juan José Velomo le habla. Mi primera pregunta es, a ver, con la excusa, había obviamente la pandemia, la situación laboral, los jóvenes que no tienen empleo, bueno, es todo un combo, y con la excusa de querer lograr mayor incorporación de gente a la actividad formal, intentan modificar la ley de contrato de trabajo y alguna que otra cosa. ¿En algún lado funcionó esto de sacar, digamos, de hacer estas modificaciones y que realmente haya mayor contratación laboral? Y el mejor ejemplo somos nosotros mismos, porque recordemos los momentos, digamos, donde sea un gobierno de derecha, el menemismo en su momento con los contratos basura, la dictadura cívico-militar, claro, y cuando uno ve el correlato en la economía, al contrario, yo diría, a principios de los 90, o sea, el 89-90, el desempleo está entre un 6 y un 8%, con los contratos basura y la flexibilización del menemismo en 1995, yo al 18%. O sea que es puro ver eso que quitarle derechos a los trabajadores en favorecer a la economía, todo lo contrario. Sobre todo, cuando uno analiza el producto interno bruto nuestro, el consumo del mercado interno ocupa entre el 75 y el 80% de ese producto bruto interno. Entonces, si los trabajadores y las trabajadoras, los jubilados y las jubiladas, no tienen poder adquisitivo, recae. Es que es para mal de muchos. Esta es la realidad, pero, bueno, hay toda una cuestión ideológica que quiere medir aún sabiendo que el camino no es el correcto, pero están muy ideologizados. Y además están los vivos, los que quieren dividir, los que quieren sembrar discordia, por carreros revueltos o ganancias de pescadores. A lo que también quiero decir es que con la composición actual del Parlamento Argentino, que ni sueñen que proyectos como el de Martín Lustó, de hacer desaparecer las indemnizaciones por respiro, puede tener plafón. ¿Con un proyecto de Lustó, doctor? ¿Cómo? Si lo conoce el proyecto de Lustó, creo que es parecido al régimen que tiene la construcción. Eso es lo que están, es tal cual, tal cual. Es una, digamos, una contribución patronal mensual parecida al de la construcción, pero fíjense el resultado. Si hay una actividad... Cuéntenos, cuéntenos la cosa concreta, porque nos van a querer convencer... Concretamente. Veamos qué pasó, claro. Qué pasó con el régimen de la construcción. ...que es una maravilla. Entonces, queremos tener elementos, por eso lo invitamos a usted, doctor. Te doy algunos datos concretos. La actividad en sí de la construcción es muy precaria con relación al empleo en la actividad privada. Porque, digamos, salvo que haya una obra, digamos, muy grande, etcétera, etcétera, que dure un año, dos años, además son empleos muy transitorios. Diez días, quince días, un mes, dos meses, incluso en las obras grandes, no todos los oficios están durante toda la obra. Ah, ¿sabe lo que pasa con los trabajadores en la construcción? El 80% está en negro. El 80% está en negro. Así que, la verdad, si queremos imitar eso, va a contrapelo de todo lo que indica... Indica los derechos humanos esenciales, además, no solamente la Constitución Nacional. Es un ojo. Y hablando de la Constitución Nacional... ¿Y cómo es la situación de un empleado de la construcción que se lo despide y... Oh, retira, retira... ...el aporte a ese fondo, ¿no? Sí, sí, retira las contribuciones patronales durante el tiempo que trabajó. Pero si es negro, no, no, no hay siquiera esa... Ah, obviamente, el que está en blanco. No, el que está en blanco, lo cual. Por eso un 20% solamente están protegidos. El 80%, como decía hace un ratito, está en negro. Entonces ahí no hay aporte, ni contribución, no hay nada. No existe. Es una enterequia el trabajador ese. Aunque sea un hombre... Es un régimen que permite el despido del trabajador. Es un régimen que, por supuesto, entiendo que habiendo libertad para despedir, bajan todos los derechos laborales. Porque el empleador puede elegir un trabajador que no tenga ningún tipo de exigencias. La indemnización por despido es la que establece el límite para que no sea, digamos, absolutamente libre despedir un trabajador que haga. Que tenga un costo por despedirlo. Esa es la línea de la Constitución, es la protección contra el despido arbitrario. Esa es la indemnización. Ah, le digo otra cosa. ¿Por qué el buen empleador que no despide, porque sí, despide en todos los casos si hay una causa para despedir? ¿Por qué va a pagar un impuesto más? Que me expliquen por qué. Y doctor, me consulta, porque suponiendo que lo que dice esta gente fuese verdad, ¿no? Ahora, usted toma una persona, la echa, la toma, la echa, no le gustó la cara, trabajó diez días, la echa, eso va a generar, suponiendo que se pudiese aplicar, va a generar que los sueldos se nivelen todos para abajo. Por supuesto. Porque usted va a tener una mano de obra permanentemente inestable, porque no sabe cuánto va a durar, diez días, un mes, y va a aceptar cualquier tipo de condición laboral. Eso se llama sometimiento, eso es lo que están buscando. Pero, este, la verdad... Un ex ministro que decía que los argentinos nos tenemos que acostumbrar a la incertidumbre. Sí, 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 bueno. También decía que con la contratación y el despido era como comer y descomer. Ah, bueno. ¿Esto? Hay cosas en que den la cuerda, eso. La señora que sé que no voy a tener a pie en la radio, es que estoy preguntándome si le podía preguntar a usted, ¿entendió a qué se refería eso de comer y descomer? Y es más o menos como la coprofacia, ¿no? Como que sería como vomitar a trabajadores, comerse a los trabajadores. Sí, o sería como la hiena que come de tritus y se ríen. Claro, claro, claro. Bueno... Por no decir mierda, ¿no? En realidad, el dicho es eso. Ahí es la cuerda, come mierda y se ríen, ¿no? Lo que creo es que estos sectores no descansan. Estos sectores siempre están activos, siempre están buscando alguna brecha. Está hecho. Algunos pueden entrarles. Claro, claro. Y pueden generar alguna ilusión en algún trabajador de pensar que un sistema rígido es el que le está impidiendo tener acceso a una fuente de trabajo. Por supuesto que... En su momento hicieron una gran campaña con las privatizaciones y un sector del pueblo argentino creyó que las privatizaciones iban a mejorarle la vida. Así que... Por eso es muy importante, es muy importante medios como el de ustedes, donde, pues, digamos, se ve un debate mostrando a la otra realidad, porque la información es poder. Cuanto más información tenga nuestro pueblo, más poder va a tener para impedir estos retrocesos, estas, digamos, aniquilaciones de derechos. Pero a la luz de la Constitución Nacional, y no solamente por el artículo 14 bis, que fue de la libertad duda, allá por 1957, la modificación, sino por la Reforma Constitucional de 1994, que incorpora la justicia social con un valor con jerarquía constitucional. Además, el artículo 75, inciso 19, habla de la progresividad de los derechos. O sea, no admite, cuando se habla de progresividad, la contracara es la regresión. O sea, regresar, dejar caer derechos o hacerlo caer, no, va de la mano de la Constitución Nacional. Esto hay que decirlo con mucha claridad, porque si hay, si ocurre una locura parlamentaria y se lancian una ley, que quite derechos, al día siguiente planteamos la inconstitucionalidad, ¿eh? Yo creo que para no... Permítame, doctor, que con las Cortes Supremas de Justicia que tenemos, desconfíe de... Perdón, ¿qué corte? ¿Qué corte? ¿Esta es corte y confección? ¿La verdad? ¿La verdad? Es una vergüenza. Por eso me interesa más trabajar sobre la conciencia de nuestro pueblo... Por supuesto. ...sobre los criterios jurídicos que ya comparto con ustedes, ¿eh? No, no es que no los comparta. Pero me parece que es importantísimo, bueno, para que los cantos de las sirenas, de que vamos a estar mejor si hay menos derechos, que la gente conozca de parte de quien ha luchado muchísimo por estos derechos, los reconocemos, nos gusta reconocerle a los que han luchado, reconocérselos al aire, en vida, ¿no? Y no... No, y los que han muerto, como en la noche de la corbata de Mar del Plata, con centeno. Así es, así es. Oye, pero, por dar un ejemplo, Carlos Moreno, en lo Manegra, muchísimos compañeros que perdieron la vida en esto. Así es. Después vamos a recomendar también la masacre de Napaltí, porque se empezó a investigar nuevamente lo que fue un reclamo de los trabajadores algodoneros en el Chaco. 426 trabajadores que pidieron una mejora salarial en la cosecha del algodón fueron masacrados en 19... creo que 34 o 29. Sí, me parece que me dice, pero... ¿y la forestal? La forestal. Bueno, nos quieren hacer volver atrás. Nos quieren hacer volver atrás, y esto es lo que nosotros tenemos que ser muy insistentes, muy claros con nuestro pueblo, no dejarse llevar por la seducción de falsas promesas. Doctor, le quiero hacer una consultita. Yo que con el COVID tenemos la variante Delta, la variante Manaos, y ahora tenemos la variante López Murphy. Lo que tiene dos proyectos que van desde establecer un contrato para los jóvenes a tiempo determinado sin indemnización, y otro para las personas adultas, las que ya están, digamos, próximas a jubilarse o jubiladas, en las cuales también, digamos, que se las pueda tomar y que se las pueda echar sin ningún tipo de indemnización también. ¿Qué opina de estos dos contratos? El mejor antecedente que tiene López Murphy estuvo 14 días de Ministro de Economía. Fue un desastre tal que duró solamente dos semanas. Así que con esto... Como dicen en las películas, no más preguntas, en el juez. Quería que lo dijera usted, yo le dejé la pelota picando para el remate, nada más. Y encima voy, y encima voy, con un buen pase, un buen centro, y encima voy. Bien, Ricardo, no sé si querés preguntarle algo. Quería saber y preguntarme si sigue trabajando, asesorando a los compañeros de la CGT. Sé que durante muchos años lo hizo. Quería saber si sigue asesorando. Yo tuve el honor, tuve el honor, a mí, en 1993, Naldo Brunegui era el secretario general de la CGT del Metalúrgico de San Nicolás, que está en el Consejo Electivo de la Unión de Metalúrgica, me nombró jefe de abogados. Y fui mucho tiempo, abogados a la CGT, bueno, ahora ya hace bastantes años que ya no lo soy, ¿no? Bien. Han pasado muchas construcciones. Ha tenido un papel importante en las luchas de los trabajadores por el derecho laboral, así que le agradecemos muchísimo, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes por haber llamado, ¿eh? Y lo vamos a tener a tiro, y le vamos a pedir su colaboración, porque creo que esta batalla recién empieza, así que... Sí, y vamos a dar la lucha, porque además es nuestro ADN, la defensa de los trabajadores va con mi vida, digamos, ¿no? Así que, adelante con los valores. Así es, muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo. Gracias por haber llamado. Gracias. Gracias.